Música Que tal amigas, que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos para nosotros un placer, un honor, tener la oportunidad una vez más nos la brinda Dios de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19 en su programa tierno y contundente en el día de ayer una vez más se pone de manifiesto que en la República Dominicana las autoridades municipales muchos ministros no piensan en el ciudadano y digo que no piensan en el ciudadano porque lo que tienen que ver con el mantenimiento de las vías públicas y que los ciudadanos y ciudadanas que pasan con su vehículo pagan impuesto, pagan un impuesto al derecho a la circulación que por cierto un impuesto que al día de hoy se discute que a lo mejor se aumente y si usted pagaba mil quinientos de placa a lo mejor pague tres mil si usted pagaba tres mil a lo mejor pague cuatro mil quinientos dependiendo como vengan las cosas y a pesar de que usted paga ese derecho lo que podemos ver que con una simple llovizna en diferentes puntos de la capital pero sobre todo el que haremos referencia en el día de hoy familia que le ha costado sacrificio hacerse de un transporte pues lamentablemente amanecieron en el día de hoy sin ese transporte y yo me pregunto ¿tienen esos ciudadanos derecho de demandar a la municipalidad claro que tienen derecho claro que tienen derecho y también tienen derecho a demandar la institución o el ministerio que está a cargo del mantenimiento de las obras públicas esa persona que en el día de ayer perdieron sus vehículos porque se le ahogó en el elevado de los alcarrizos poniendo en peligro no solamente pues el vehículo sino su propia vida entonces ellos y ellas pueden demandar a la municipalidad están en el derecho de demandar a la municipalidad de los alcarrizos y de igual forma están en el derecho de demandar al ministerio de obras públicas vamos a pedirle a domingo que nos ponga esas imágenes observen 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 que imágenes más desgarradoras donde ciudadanos y ciudadanas que tenían un medio de transporte hoy ya no tienen ese medio de transporte porque una simple llovizna lo agarró atrapado en un tapón y esto por supuesto provocó que sus vehículos se le ahogaran entonces yo entiendo yo entiendo que esos ciudadanos y esas ciudadanas que perdieron su medio de transporte están en todo el derecho de demandar a las instituciones envueltas en lo que tiene que ver con un tapón y que el Intran debe comenzar a funcionar con ese tipo de cosas porque no es justo que usted se encuentre en un tapón y que caiga un agua que usted no tenga como moverse y que su vida la suya y la de su vehículo corran peligro porque las autoridades son ineficientes y son incapaz de resolver un simple problema como es el de un tapón así no podemos así no podemos y aquí los principales comunicadores se hacen de la vista gorda y como ellos no quedaron entrampado en esa trampa ellos no hacen referencia a ese tipo de información y la pasan por alto porque las personas que habían en ese tapón y a lo que se le daño su vehículo parece que no son seres humanos y que no encuentran aliados en los diferentes medios de comunicación en las personas que hacen noticias y que hacen cualquier cosa viral eso no lo hacen viral eso no eso no porque ahí no estaba una hermana ni un hermano ni una prima de esos guruses de la comunicación y por eso se hacen de la vista gorda y por eso no mencionan ese tipo de accidente porque a ellos no les importa el pueblo y se venden de que le importa el pueblo y que se sacrifican por el pueblo mentiras falso de toda falsedad no piensan en el pueblo la gran mayoría piensan en su bolsillo y en resolver su problema única y exclusivamente si le resuelven su problema amén al pueblo que se lo lleve quien lo trajo no es justo que donde está el ministerio de transporte el instran donde está el ministerio de obras públicas y donde está el ayuntamiento envuelto en ese problema el ayuntamiento de los Alcarrizo no es justo que nadie saque la cara por esos ciudadanos y esas ciudadanas deben de demandar a esas tres instituciones porque ese tipo de cosas tienen que acabarse aquí no podemos tener gente en las instituciones por tenerla si usted está en una institución usted tiene que poner esa institución al servicio del pueblo aquí estamos hablando de tapón desde hace mucho tiempo pero en los últimos cuatro meses esos tapones han cogido fuerzas ¿por qué? porque el Intran supuestamente tiene una deuda millonaria con la compañía que le da mantenimiento al sistema de semáforo en la República Dominicana y no hay forma de resolver ese problema entonces parece ser que la compañía lo que hace es dar apagones en todas las esquinas y eso provoca en taponamiento kilométricos donde los ciudadanos y las ciudadanas que salen a resolver sus problemas no lo pueden resolver precisamente porque la compañía que le da mantenimiento a los semáforos pues quiere meterle presión al Intran para que el Intran le pague y esta institución bien gracias no le paga entonces a esos ciudadanos que en el día de ayer sus vehículos pasaron a ser desechos y que su vida estuvo en peligro que demanden a la ciudad que demanden al Ministerio de Obras Públicas y que demanden al Intran punto y así se va a acabar el relajo señores el nuevo director ya en otra información el nuevo director de la Policía Nacional el mayor general Eduardo Alberto Ten dijo que los malos tendrán que enfrentar sus consecuencias mira ustedes son testigos que nosotros en varias ocasiones dijimos que Edward Sánchez no estaba en capacidad de resolver el problema de la jefatura de la policía en la República Dominicana y al parecer a este joven oficial desde el propio corazón de la policía pues le jugaban sucio es lo que uno puede percibir y por eso los problemas que prácticamente a diario se enfrentaban con ciudadanos y ciudadanas policías que a veces usted observaba de que parecían encomienda parecían cosas montadas como el caso del arquitecta que recientemente perdió la vida junto a su hija de 15 años y este fue el evento que rebosó la copa a Eduardo Sánchez el presidente de la república Luis Abinader le dio oportunidad de sobra a Eduardo Sánchez a ver si se encontraba con la jefatura de la policía nacional porque al presidente al parecer no le interesaba cambiar a Eduardo Sánchez porque la población lo iba a ver como que el presidente se había equivocado en poner un experimentado en esa posición tan importante me extraña que el presidente de la república pues en algún momento le haya pasado por la cabeza que el pueblo no iba a ver con buenos ojos que él cambiara a Eduardo Sánchez o que le iba a decir de que él se había equivocado en poner una persona con poco conocimiento policiaco en una posición tan importante lo cierto es que ha llegado el momento que hace un año la población a viva voz le solicitaba al presidente de la república porque hay que decirlo en los primeros meses en varias ocasiones Eduardo Sánchez fue tendencia y no por el trabajo que estaba haciendo en beneficio de la población sino tendencia para que el presidente lo quite de esa posición pero el presidente que es el que está facultado por la constitución de la república para introducir cambios para nombrar o cancelar no fue hasta este lunes o domingo en la noche cuando el presidente decide domingo en la tarde cuando el presidente decide cambiar a Eduardo Sánchez y nombrar al mayor general Eduardo Alberto Ten en la jefatura de la policía escovita nueva va re bien y esas declaraciones del nuevo director de la policía prácticamente estamos acostumbrados a escucharla de otros directores que han pasado por ese puesto la información que tengo del señor Ten es que tiene 34 años en la policía nacional 34 años de carrera yo entiendo que en cuatro años usted hace una profesión en dos años una maestría en dos años más un doctorado y estamos hablando de ocho años en el caso del mayor general Ten estamos hablando de 34 años más que suficiente no solamente para conocer la policía nacional sino para darle a esta sociedad lo que durante años la sociedad ha querido y es transitar por las calles de santo domingo sin temor a ser atracado vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos 5 6 20 50 20 22 22 23 CC por Antarctica Films Argentina